Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por tres ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Qué tal amigos? Esto es Revivados por su Palabra. Estamos en el segmento Creer en sus Profetas y estamos listos para comenzar la explicación, la profundización del capítulo que estamos con el Pastor Bruno Razo, justamente motivados ya para introducirnos en el estudio a profundidad. Continuamos con Números 12, con alegría de estar juntos contigo Pastor Eber y también con todos nuestros amigos y hermanos. Pastor, el capítulo 12 de Números es un capítulo interesante, hay varias cosas, pero destaca una de ellas. Nosotros estamos viendo a María y a Arón murmurando contra Moisés y había un motivo. Parece que no se aceptaba a la esposa de Moisés y bueno, ahí empiezan algunos problemas. Esto puede suceder en cualquier familia, pero ellos eran una familia de líderes, los que ejercían el liderazgo. Ahora, la Biblia afirma que Arón y María participaron en la murmuración contra Moisés y ¿por qué únicamente a María se la castiga? Es una buena pregunta y voy a responder compartiendo la lectura de una declaración de Elena de Juay de Patriarcas y Profetas también, del libro Patriarcas y Profetas que dice así. Cediendo al espíritu de desafecto, María halló motivo de queja en cosas que Dios había sobreseído especialmente. El matrimonio de Moisés la había disgustado. El hecho de que había elegido esposa en otra nación, en vez de tomarla de entre los hebreos, ofendía a su familia y al orgullo nacional. Se la trataba a Séfora con un menosprecio mal disimulado. O sea, Dios era consciente de lo que Moisés había hecho. Pero así como Dios es justo, Dios también es amor y es misericordioso. Y Dios ya se había expresado en relación a Moisés. Y ahora resulta que es mucho más exigente María que lo que había sido Dios. Y en el fondo, María se está poniendo en el lugar de Dios. Está haciendo una evaluación. Y un juicio. Y un juicio por encima del juicio y la evaluación de Dios. Y fue ella la que toma la iniciativa de esa murmuración, de esa crítica. Por tanto, fue ella la desaprobada por Dios. Ahora es interesante, la cita dice que ella halló motivo de quejas. O sea, que podemos entender que ella fue la primera en expresar. Tal vez Aarón lo había pensado y dijo, bueno, finalmente, ¿qué vamos a hacer? Pero la cita nos da a entender que María empezó a quejarse, tomó la iniciativa. Cuando uno expresa ya verbalmente, el poder de las palabras es algo que no se puede frenar. Y entonces, me imagino que eso produjo en Aarón, también, bueno, dice, ella se quejó, yo también me quejo. Se sumó. Pero quien tomó la iniciativa, quien planificó, quien organizó la crítica fue ella. Ahora, cuando uno se vacía de Dios, critica por esto, por lo otro, por lo que se hace. Cualquier tema vale para criticar, ¿no? Entonces, por eso dice que ella cediendo al espíritu de desafecto, encontró motivo de queja. La queja fue el resultado del desafecto. Y bueno, realmente, ella encontró que este asunto ofendía a su familia. Es como que estaba con cierta mirada de superioridad. Estaba. Y por eso digo, y en un plano de exigencia mayor al de Dios. Entonces, se estaba poniendo el lugar de Dios por encima de Dios. Bueno, quiere decir que no solamente en la vida cotidiana vemos estas actitudes, sino en la Biblia también, ¿no? Claro, y como hemos dicho más de una vez, la Biblia no oculta esos errores y esos pecados, incluso de los líderes. Para mostrarnos que fueron frágiles como nosotros y que nosotros también en nuestras luchas podemos terminar siendo vencedores. Así es, pastor. Pues bien, a pesar de la mala actitud de su hermana, Moisés, después que se la castigó y dijo, tiene que salir una semana fuera del campamento y quedó con lepra, Moisés intercedió por su hermana, ¿no? Y la perdonó. ¿Qué nos dice eso acerca del carácter de Moisés? Voy a leer la declaración y después ampliamos el comentario. Moisés se destaca como superior en sabiduría e integridad sobre todos los soberanos y estadistas de la tierra. Sin embargo, este hombre no pretendía reputación para sí, sino que presentaba a Dios ante el pueblo como la fuente de toda facultad y sabiduría. ¿Dónde hay un personaje tal entre los hombres de este siglo? Los que hablan despreciativamente de la ley de Dios lo están deshonrando y echando una sombra sobre el personaje más ilustre presentado en los anales de los hombres. La venganza, el resentimiento, el ya me las va a pagar, ya llegará mi hora, no hacen parte ni del vocabulario, ni de las emociones, ni de la actitud, ni de la acción de alguien cuyo corazón está lleno por la presencia del Señor. Y eso es lo que pasó en Moisés y es lo que puede pasar en todos nosotros y en todas las personas. Cuando Dios está, tenemos un espíritu perdonador, somos comprensivos, somos reconciliadores, construimos puentes, no vemos las cosas que separan, sino las que nos unen, no vemos las cosas que nos distancian, sino las que nos acercan. Asumimos la misma actitud que Dios tiene al tratarnos hacia nosotros. Y muchas veces cuando somos extremadamente inflexibles y duros con los demás, nos olvidamos de cómo fue Dios con nosotros. Queremos que Dios sea comprensivo, accesible, amable de nosotros y no siempre estamos dispuestos a manifestar el mismo espíritu hacia los demás. Moisés, por la gracia de Dios, tuvo la virtud de retransmitir lo que él recibía. Por algo, los evangelios después, cuando iban a resumir la ética y la conducta de las personas, nos dejaron la regla de oro, ¿no? Lo que nosotros queremos que los demás hagan con nosotros, tenemos que hacer con ellos. Y lo que no queremos que hagan, tampoco tenemos que tenerlo en cuenta hacia el trato con los demás. Tanto en el no como en el sí, la regla de oro. Y Moisés supo aplicarla a su vida. La pregunta sería si nosotros aplicamos siempre la regla de oro con todos los que nos vinculamos. Ahora, la cita que leyó, hay una parte donde dice que este hombre, hablando de Moisés, no pretendía reputación para sí. Se da cuenta, pastor, a veces nosotros como seres humanos decimos, está ofendiendo mi reputación. Está ofendiendo a mi esposa, me ofende a mí, ¿no? Y muchas veces decimos, no, mi reputación por delante. Y Moisés, tranquilo, no reacciona, sabía que quien defendía su reputación era Dios. Es que los más grandes son aquellos que más pequeños se sienten. Por eso Jesús dijo, ¿no?, que el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece es humillado. Claro, entonces aquí vemos, incluso dice que presentaba a Dios como fuente de toda sabiduría, fuente de toda facultad. Él no decía, esto es mío, excepto una vez que se equivocó y qué grande equivocación lastimosamente fue. Pero nosotros podemos notar, como dice acá, que no podemos echar sombra sobre el personaje más ilustre que está presentado en los anales de los hombres. De ninguna manera, y menos la hermana, que fue la que echó sombra inicialmente. Y bueno, es tan fácil en las peleas familiares ofendernos, porque conocemos nuestros defectos y a veces en una discusión sacamos los defectos de la otra persona y lastimosamente dañamos la reputación de los otros. Pues bien, con esta interesante conversación tenemos unos mensajes que queremos compartir con ustedes. ¡Gracias! Hola, ¿qué tal? ¿Me acompañas a leer otra cita de los escritos de Elena White? Esta se encuentra en el libro Consejos para los Maestros y dice así. Nunca ha sido mayor que hoy la necesidad que tiene el mundo de enseñanza y curación. Está lleno de necesitados que requieren nuestra atención. Los débiles, los impotentes, los ignorantes, los degradados. La continua transgresión del hombre durante casi 6.000 años ha producido enfermedad, dolor y muerte. Multitudes están pereciendo por falta de conocimiento. Mira, estos libros y otros pueden ser parte de tu biblioteca personal y te invito a que los puedas adquirir buscando en la página www.aces.com.ar o visitando una iglesia adventista del séptimo día cerca del lugar donde tú te encuentres. También puedes descargar la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Queremos agradecer al Señor en primer lugar por la vida, por la salud, por las bendiciones materiales, pero sobre todo las bendiciones espirituales que nos ofrece. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tus promesas y te pedimos que nos bendigas para que podamos tener la mejor relación con todos los que nos rodean. Que podamos dispensar a otros el mismo trato que nosotros recibimos de ti. Que podamos tener espíritu de unión, de unidad, de reconciliación cuando haya dificultades, de acercamiento, de comprensión y que podamos construir desde nuestra vida espiritual contigo, con nuestra familia, con toda la comunidad, verdaderos puentes que nos conduzcan hacia la eternidad. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, esto ha sido Creed en sus profetas como parte del proyecto Reavivados por su Palabra. Nuestro encuentro el día de mañana. Amén.